Hola a todos soy Eloisa Faltoni, bienvenidos a mi canal. Este es el tercer vídeo de mi serie que como en un día en la dieta del metabolismo acelerado de Hailey Pomeroy, así que os enseñaré todo lo que como en un día de fase 3. Esta es la fase más querida por las adoradas grasas saludables. Espero que este vídeo realmente os guste, os dejaré en la descripción abajo los enlaces a los vídeos de la fase 1 y de la fase 2, que también son súper interesantes. Si queréis ver más vídeos como este, suscribiros a mi canal. Hoy para desayunar me he preparado un smoothie de arándanos, calabacín y espinacas, con leche de almendras y agua. Me gusta tener siempre listo en el congelador algún paquete con verduras y frutas. Así, preparar smoothies es mucho más rápido. He acompañado el smoothie con una porción de pan de zanahoria. Os dejo abajo el enlace de la receta. Este desayuno es una manera genial para empezar el día. A media mañana, he comido un poco de hummus que ya tenía preparado con unos palitos de zanahoria. Me encanta el hummus y me gusta preparar muchas variantes distintas. Este es el clásico y os dejo el enlace abajo. ¡Gracias! 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 Como siempre me pasa, cuando llega la hora de la comida suelo tener mucha hambre así que preparo comidas súper rápidas. He preparado unos cuadraditos de calabacín con lentejas y hummus. He utilizado tiras de calabacín al horno que ya tenía cocidas y he preparado rápidamente un relleno con lentejas, hummus, sal y unas cuantas semillas de calabaza y cáñamo. He acompañado mis cuadraditos de calabacín con el resto de crema, unas berenjenas al horno, los últimos tomatitos de la temporada, un poco de remolacha ya cocida y pimiento asado. He usado las semillas que me han quedado para espolvorearlas encima de las verduras. Como postre he comido frambuesas y moras. Estos cuadraditos son una idea original y fácil. Se preparan rápidamente y son ideales también si tenéis invitados. Si habéis visto mis anteriores vídeos sabéis que por la tarde suelo querer algo dulce. Así que como snack he comido mis galletitas de almendras y las he acompañado con palitos de zanahoria y pepino. Os dejo el vídeo de las galletitas de almendras abajo. Para cenar me apetecía esta preciosa calabaza Hokkaido que compré el lunes, así que la he lavado bien y la he cortado en rodajas. Esta calabaza no hace falta pelarla porque su piel es comestible y muy tierna. He alineado la calabaza. La calabaza con aceite de oliva y sal y la he puesto sobre una bandeja de horno. También he alineado unos garbanzos cocidos con aceite, sal, cúrcuma, jengibre, cumino y pimienta. Y los he puesto en la misma bandeja con la calabaza. He horneado todo una media hora. He aprovechado y he preparado el doble de calabaza y garbanzos. Así los tengo listos para mañana. En un bol grande he preparado una base de quinoa, pimiento fresco, pepino y remolacha. He salado y he mezclado bien. ¡Suscríbete al canal! He completado mi bol con rúcula, la calabaza y los garbanzos horneados. El toque final han sido unas nueces pecan troceadas y una salsa de tahini, lima y cumino. ¡Suscríbete al canal! Este bol está delicioso y la calabaza Hokkaido le da un toque súper especial. Espero que este vídeo os haya gustado y os dé nuevas ideas para la fase 3. Como digo siempre, la DMA puede ser tan fácil o difícil como uno quiera. Espero que esta serie de vídeos os ayude a hacerla más fácil. ¡Suscríbete al canal!